Pese a que cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas ubican a Guanajuato como la cuarta entidad con mayor número de personas desaparecidas, Miguel Márquez aseveró que muchas de ellas en realidad no se encuentran en dicha situación. Se fueron con la novia o a trabajar a Estados Unidos sin avisar a sus parientes. De diciembre de 2012 a septiembre de 2013, en el estado fueron contabilizadas 225 personas desaparecidas, 142 fueron mujeres y 83 hombres. Al respecto, el gobernador de Guanajuato indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha encontrado a varios de ellos, aunque no detalló cuántos ni cuándo, pero además señaló que algunos casos no debieran manejarse como desapariciones. Muchos de ellos no se les puede considerar como desaparecidos. Algunos de ellos se fueron con la novia, otros se fueron a trabajar y no avisaron a Estados Unidos, algunos cambiaron su residencia, etc. Añadió que en coordinación con la Procuraduría General de la República se trabaja en la elaboración de un solo listado que integre a todas las personas desaparecidas a nivel nacional. El mandatario estatal panista resaltó también que de manera mensual la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y la Procuraduría de Derechos Humanos se reúnen para revisar específicamente este tema e intercambiar información. Con información de Fernando Velázquez, Denise Hernández, Zona Franca.